Así que, bueno, primero para aquellos que no conocen nada de esto, Diana, explícanos para aquellas personas que están viendo este programa por primera vez, cómo funciona esto y qué es lo que hay, cómo se gana ese un hotel, una reservación, una noche completamente gratis, cortesía de Diana, en un hotel aquí en Las Vegas. Cuéntame, Diana, qué tienen que hacer las personas para ganarse este hotel y cómo las personas que vamos a seleccionar hoy se van a ganar este hotel. Claro que sí. Entonces, cada semana, cada semanita que esté conectado con nosotros, usted va por elegir tres números, del 1 al 75. Y de esos numeritos, si escogemos un número, y solamente uno por semana, si escogemos un número, este, entra a la rifa del fin del mes. Entonces, ¿qué es la rifa? Este recibe un boletito para la rifa y este boletito le puede valer, este, una noche en un hotel en Las Vegas. Así, los hoteles son Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Rio y Link. Entonces, esos que están ahí, que nos acabo de enseñar producción, esos que están ahí son los que han ganado en el mes pasado, o sea, el mes de, estamos octubre, septiembre, en el mes de septiembre. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a, primero lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a elegir quién es el que ganó. No, si trajiste la bufanda, te lo dije que la dejaras, que la dejaras la última vez. Pero entonces, como duermo. Y de hecho, ha sido muy útil últimamente, entonces. Ok, no, pero ¿sabes qué? Que en el avión, que yo estaba, yo, ahí agarré una. En el avión, ¿de cuál fue? En el JetBlue. En el JetBlue, en el JetBlue nos dieron, así que tengo una por ahí, no sé, pero que tú vas ahí, empieza a darle vuelta a eso, y yo te voy a poner una, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Ahora, comparte quiénes están. Mira, JetBlue de Magana está por ahí, vamos a poner saludos. Ve diciendo saludos ahí, está JetBlue de Magana, que acaba de recibir su premio. Su premio. Sí, fue la ganadora del mes de agosto y se pasó este fin de semana en el Hotel El Río con su familia y disfrutando de su segundo, segundo premio desde que iniciamos este concurso, que fue ya en noviembre del año pasado, entonces en menos de un año, ahí he tenido dos oportunidades de pasar una noche en un hotel. ¡Qué rico! Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, si producción está listo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar a La Ripa para mostrar cómo es el, cuáles son los boletos que aparecen ahí, ¿no? Ya llegó. Y Juan Carlos que viene listo con una banda. Bueno, ojalá que es esto, ¿no? Me imagino que... Yo no sé, vamos a ver. A ver, producción, ¿vamos a estrenarlo aquí? Parece que sí, porque tiene una luna ahí. Esto me lo pusieron a JetBlue, pero como tú sabes, con una jugajiro, que no viaja mucho. ¿Qué dice? ¿Airplay? Sí, eye mask, ¿sí? Sí, es. Mira, también hay dos cosas aquí. Para no ir y para no ver. Aquí tengo la máscara. La vas a estrenar, la vas a estrenar. La voy a estrenar, ah, bueno. Va a ser oficialmente la máscara para el fin de mes. Y aquí los tapones, pues, nadie... Los tapones son para mí. Los tapones para producción, bueno, haces la producción ahí. Bueno, se los damos a producción. Para no escuchar cuando le descuente dinero. Pero mira qué chulo está, ¿verdad? Ah, JetBlue. Está muy bien. JetBlue no estaba mal, no estuvo mal. American, Iceland, ¿qué dices? Airlines. Airlines. ¿De dónde salió el Americano? Mira, hasta me combina, ¿eh? ¿Te combina? Oh, sí. Mira, estoy de azul. Venimos a tiempo. Esperen, esperen, esperen. Morí. Está perfecto eso. No, no, no. Entonces, bueno, ¿listo? ¿Estás lista para yo ponerte la marca? Yo estoy lista, siempre estoy lista. Pero primero déjame ver dónde está, primero déjame ver dónde está el... Ok, entonces, hazte vueltas por allá y yo te pongo la máscara. Bueno. Ok. Y no me despeines, ¿eh? No, dudo, dudo. ¿Está la llavecita? Aquí está la máscara, aquí está la máscara. Vamos a ver. Aguanta esa parte de ahí para yo estirar. Voy a tratar. Ahí. JetBlue. No se ve nada. A ver, ¿cuántos dedos tengo ahí? Uf, 10. Ay, me puso más. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, dale, vamos. Yo le doy vuelta. Le doy vuelta. Aquí está la llave. Oh, te cayó a un lado. Ahí ya está. Disculpa. No me la des. Entonces, bueno, yo voy a ponerla aquí. Voy a abrir acá. Entonces, Diana, tú vas a... Mueve la mano. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver otra vuelta más para que... Ay, Dios. No, ya no se puede dar más vuelta. Tú dale, tú dale vuelta a eso. Tienes repotación. Entonces, vamos a sacar... Mueve, mueve la tabor. A ver. Ok, ya está. Ahí está. Tampón, tambón, tambón, tambón. Ahí, tápalo, tápalo. Y siempre muéstralo encima de la mesa. Ahí, ahí, sí. Que no sé cuál es el frente, cuál es el de atrás. Ya, ya. Se destapa, lo voy a entrar en cámara encima. No, 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 lo vamos... No, todo tiene que estar en cámara. No quiero que haya detención de cámara para que no haya trampa. Pues ya puedes... Ok. Ya puedes ver. Ya. Ya puedes enseñárselo a la cámara. ¿Listos, listos, listos? A ver. Es Luis López. Luis López. Un aplauso para Luis López. Gracias a Luis López. A ver, no sé si está conectado con nosotros, pero que se conecte pronto. Bueno, Luis López. Luis, vamos a comunicarnos contigo. Tienes hasta el viernes para respondernos, para asegurar tu premio. Vamos a ir a un nuevo teléfono para llamar en este momento. Sí, sí, sí. Luis López, ahora, mira también. Un nuevo, una nueva forma de... Pero, ¿qué es lo que se acaba entonces para aquellos que se están conectando? ¿Qué es lo que se acaba de ganar Luis López? Una noche en un hotel en Las Vegas. Y entre las opciones está Seasures Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Río y Link. De hecho, yo no sé si sabías, pero el Río acaba de ser comprado por otra compañía y ya no es parte de Seasures Palace. Pero si se paga, no está vendido. ¿Oh, sí? ¿Entonces se mantendrán juntos? Yo pensé que solamente fue el Río. Vamos a ver, vamos a ver. Según tengo entendido, yo creo que lo habían vendido todo. No sé. Ahí sí se apartamento vendido. Ah, bueno. Entonces, a lo mejor todavía siguen siendo las mismas familias. Comprado por el Dorado Company. Ok. Bueno. Entonces, bueno, nada. Usted tiene la oportunidad de una reservación completamente gratis. Es una noche, cortesía de Diana La Torre. Solamente por estar conectado ahí, compartir. Tiene que poner tres números del 1 al 75. Así que todavía tiene tiempo. Ponga tres números del 1 al 75 que caerá. Se sacará el último martes de cada mes. Si ya pasó un martes, entonces ya quedan como tres martes nada más. Ya. Así que pongas ahí todo su número 3, número 1 al 75. Y se puede ganar una reservación en uno de los mejores hoteles acá de Las Vegas. Así que si es de otro estado, también tiene chance. Así que la suerte es loca a cualquiera le toca. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, Diana? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se puede comprar y vender casa al mismo tiempo de una manera efectiva. Porque muchas cosas pueden pasar cuando uno está queriendo hacer este trámite. Son ya dueños de casa, están pensando venderla por diferentes motivos. Quieren otra casa más grande, más chica, más gorda, más flaca, no sé. Entonces, hay que saber cuál es la manera más efectiva de vender su casa y comprar la siguiente para que no le vaya a afectar. Entonces, bueno, hoy le tenemos una presentación. Porque me ha pasado con muchos clientes, Diana, que es un tema un poco... Solamente comprar una casa es un estrés y un dolor de cabeza. Vender una casa también tiene su proceso. ¿Te imaginas cuando necesitas vender y comprar a la misma vez? Entonces, cuando las personas empiezan a... Bueno, este es mi aporte al real estate. Y bueno, es que hay un proceso. Hay un proceso para hacerlo más efectivo y que usted no se estrese tanto. Aunque siempre va a haber estrés. En la compra o en la venta, en la compra y venta más todavía, siempre va a tener un poquito de estrés. Depende también del real estate que le explique. Y si usted sigue todos los pasos como son, pues ese estrés se va a minimizar un poquito. Sí, sí, sí. Pero es un proceso complicado. ¿Cuándo tú no pasas estrés? Cuando ya lo has hecho muchas veces. Sí. Cuando ya tú lo has hecho muchas veces. Y yo te digo porque, inclusive yo, no sé si te pasa a ti. Sí, cuando tú has pasado y ya has tenido varias casas. Ya. Cuando estás comprando tu tercera carta, quinta casa, todavía sigues sintiendo un poquito de aquí. Porque es que, ¿qué dice el real estate que le mandamos la oferta? Todavía no responde. El banco me va a dar el préstamo, no me lo va a dar el... Siempre hay una que otra cosa. Pero bueno, yo me imagino... Dime tú, ¿qué tú sientes cuando ya lo has hecho como por la séptima vez? Bueno, te diré que el problema, no un problema, ¿verdad? Pero las, de las casas que he comprado, creo que las dos últimas, yo ya era prestamista. Entonces ya conocía el proceso, ya sabía qué preguntas hacer. Entonces fue menos estrés de esa manera, pero porque tenía, digamos, que el entrenamiento para saber qué preguntar. Entonces el detalle está en eso, es en saber qué debe de preguntar. Y para eso estamos nosotros, para enseñarles qué debe de preguntar y qué pasos debe de tomar. Entonces así de esa manera es menos estrés cuando uno sabe en qué se está metiendo y qué es lo que debe de esperar. Aquí estamos para enseñarles precisamente eso. Exactamente. Entonces eso, de eso es lo que se trata, que hoy les vamos a estar explicando con una presentación de PowerPoint de qué debe hacer si usted quiere comprar y vender a la misma vez. ¿Ok? Entonces producción, ¿estamos listos? A la una, a las dos y a las tres. Entonces, ¿cómo comprar y vender casa efectivamente? Y efectivamente es lo que vamos a estar diciendo, es cómo hacerlo de la manera donde haya menos estrés posible. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pues primero que nada está la preparación. Primero que nada tiene que conocer ese motivo por el cual va a vender. Está buscando otro tamaño de casa, otra zona, si es de un piso, quiere dos pisos, si es de dos pisos, quiere un piso. Puede ser que tenga mucho equity, pero tenga muchas deudas y quiera liquidar deudas, o quiera el dinero para invertir en otra casa. Hay diferentes motivos. Hay muchísimos. Y estos son solamente poquitos motivos. Hay muchísimos motivos por el cual uno sienta ese deseo, esa motivación para vender su casa. Exactamente, y es que muchas personas, esa es la primera pregunta que yo le hago cuando una persona quiere vender su casa. Porque muchas veces quieren vender porque vieron a su primo, o a su hermano, o al compañero de trabajo, que vendió su casa y le sacó buen dinero. Pero bueno, ¿quiere decir que la suya tenga buen dinero? Cada caso es diferente. O bueno, ¿y qué va a hacer si usted vende y después de dónde se va a ir? ¿Sabe que tiene que rentar o comprar de nuevo? Esas son las cosas donde usted tiene que sentarse. Bueno, ¿qué hago si al final estoy vendiendo? ¿Dónde me voy a ir? A lo mejor a veces la persona quiere sacar dinero, pero no se trata de una estrategia. Muchas veces las personas le hacen, no, me voy a vender mi casa, me voy a rentar por uno o dos años, y después vuelvo a comprar porque piensan que va a bajar un poco más el mercado. Eso puede ser uno de los motivos. O la persona dice, bueno, déjame sacarle un dinerito porque le voy a sacar una buena lana, me compro otra casa y vuelvo a hacer el mismo proceso. Sí tenía una persona antes cuando trabajaba en el casino, había una muchacha, una filipina, bueno, ella era filipina americana, que había hecho cada vez, ella más o menos estudiaba cuándo era que iba a subir y bajar, o esperaba un tiempo y volvía a comprar, y así la hacía, y le sacaba 50 mil, 100 mil dólares cada vez que compraba y vendía una casa. Y le iba muy bien, tenía una suerte para darle a donde iba. Y eso mismo puede hacer usted. Entonces, pero primero es ver cuál es el motivo que quiere usted. Mucha gente me ha pasado que quiere invertir en camiones. Van a decir que van a hacer su propia compañía y quiere comprarse uno o dos camiones, y tiene su casa que la ha vivido por 7 años, ya tiene 100 mil dólares en equity, pues aunque empiece de nuevo con el tema de la casa, pero le va a dar dinero un negocio de camiones, que ya todo el mundo sabe que los negocios de camiones dan muy buen dinero. Posiblemente con uno o dos años, pues pagar la casa a casa. Se puede decir. Entonces, puede devolverse a, si le pone dinero al principal del mismo negocio, pues entonces vale la pena hacer ese negocio. Entonces, depende cuál es su caso y para qué quiere. Pero si no tiene un motivo, tiene que tener un plan, una estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es lo primero. Bueno, una cosa que siempre hablamos, cuando uno va a comprar una casa, siempre decimos que primero hay que ver un prestamista. Porque muchas personas lo primero que hacen es, van a buscar al realtor. Y no está mal, pero tiene primero que tener el dinero para poder hacer la búsqueda. En este caso, en el caso donde está vendiendo su casa para comprar primero, ahí sí, primero está él. Lo que tiene que conocer es el potencial de la ganancia de su casa. Capaz si vaya, diga, bueno, voy a vender este y quiero comprar otra, pero esta casa no tenga suficiente equity, plus valía, para que realmente valga la pena o para que tenga suficiente para el enganche de la siguiente. Entonces, es muy, muy importante tomar ese paso primero y saber cuál es el potencial de lo que le va a sacar a la casa ya libre. Entonces, es como dice Diana, ahora va el precalificado de la casa. Porque pasa muchas veces que dice, sí, la idea es vender y comprar y empiezan vendiendo y después no califica... Ya no puede comprar. No califica para comprar una casa y entonces se quedó en la calle. Entonces, tiene que rentarse. Pero, de hecho, he tenido varios clientes que hay algunos real estate como que no creen en el karma. Porque si tú sabes que ese es el procedimiento, la gente a veces no sabe, tiene la idea, pero le dice, bueno, vamos a vender y después vamos a ver qué pasa. Me han venido muchos clientes que me dicen, bueno, mira, yo vendí, pero después me dijo el reactor que tenía que no podía clasificar. Y entonces, yo quiero ver si tú me puedes clasificar. Así he tenido varios clientes y digo, wow, yo no lo pongo así nunca a mi cliente. Primero lo clasifico y si no puede, pues... Entonces, si él quiere hacer ese paso y después, imagínate que la frustración que uno tiene, uno tiene clientes, yo mis clientes los tengo de por vida. Yo no pienso en una transacción, yo pienso en que esa persona va a ser mi familia para siempre. Y cada vez que piensa en real estate, entonces tú tienes que hablarle con la verdad, tú tienes que ponerle todos los platos en la mesa y que él decida, o sea, no pudiste clasificar, bueno, ahora qué quieres hacer, que quieres rentar o esperar a que puedas clasificar y esto es lo que necesitas para clasificar. Sí, el punto aquí es de que aquí todavía no se ha puesto en venta la casa. Aquí lo primero que hicimos es ver qué es el potencial de ganancia de la venta y ahora el siguiente paso es ser calificados para la siguiente compra antes de poner la casa en venta porque tiene que saber qué plan va a tener, como explicó Juan Carlos. Entonces aquí en este plan de la precalificación, del préstamo nuevo, de la siguiente compra, hay algunas cosas que hay que verse. Por ejemplo, primero que nada, ¿cuánto quiere pagar? Si ahorita está pagando mil dólares, por ejemplo, por mes en su hipoteca y dice, bueno, quiero comprar otra, quiero comprar más grande, quiero comprar el mejor área, pero solamente quiero pagar los mismos mil dólares al mes, entonces hay que analizar los números, hay que analizar cuánto, hay que poner de enganche, si hay que dar más del mínimo para poder llegar a esa meta. Igualmente, bueno, a lo mejor es este, no es lo que es la mensualidad de la casa, sino la mensualidad del gasto mensual total. Bueno, en la casa son mil dólares, pero en tarjetas de crédito y en carro paga otros 500 al mes, entonces, bueno, si elimino estas deudas, estas tarjetas y este carro, ya me quedan los 500 libres, ahora puedo comprar una casa y tener una mensualidad de 1500, porque mis deudas mensuales van a ser las mismas. Entonces, hay que poder analizar esa precalificación, por eso es tan importante, porque es donde se puede analizar y planificar cómo se va a utilizar el dinero que le va a sacar a la casa y cómo va a manejar el nuevo préstamo y la nueva compra. Y eso es importante porque las personas no creen que, porque si su casa subió de precio, ellos a veces no piensan que si ellos quieren una casa mejor, también va a subir el pago que tiene que hacer, pero hay una forma. Si tú le sacas ese equity y se lo pones a la otra casa, pues entonces el pago le puede salir igual. Entonces, depende de la estrategia. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí que me quiten lo bailado, déjame coger este dinerito, lo invierto, qué sé yo, y después poco a poco voy pagando al principal cuando hago con el negocio, como le expliqué el tema de los camiones. Le puedo poner de nuevo a principal. Pero, tiene que tener en cuenta que si usted va a comprarse una casa más cara o igual que, o al mismo precio que la que usted tiene, pues el pago mensual que tiene que pagar por su casa nueva va a ser más alto que el pago que tenía antes. ¿Ok? Entonces, tenga, tiene que tener eso muy en cuenta. Pero hay personas... Ando un poquito a desvelar. Hay que decir. Entonces, bueno, eso, eso tenga en cuenta. Pero, si usted coge el equity, es decir, todo lo que le va a poner y se lo pone a la otra, a la otra casa, pues entonces los pagos sí le pueden quedar más o menos iguales. Pero, mucha gente dice, bueno, Carlos, ¿por qué tiene sentido? Bueno, hay gente que sí, que quiere hacerle eso porque quiere una mejor zona o quiere una casa con piscina o, por ejemplo, tengo una cliente ahora que tiene una casa de dos pisos y el papá no puede ir a subir la casa de dos pisos y quiere una casa de un piso. Entonces, si vale la pena, él me dice, mira, yo voy a coger todo el equity y se lo voy a poner para que los pagos me queden de la misma forma. Y no solamente, sino que a lo mejor le queda hasta más barato porque a lo mejor en la otra estaba pagando PMI y en esta no va a pagar PMI. Hay muchos factores también a lo mejor cuando comprobo el interés está más alto y ahora el interés está más bajo. Son cosas que usted tiene que valorar a la hora de ver y eso tiene que hacer con la prestamista antes de tomar una decisión de vender. Entonces, vamos al otro paso. Ah, y aquí todavía no hemos puesto en venta la casa. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Que va a ver si las casas que están en su capacidad de aprobación le gustan. Entonces, ya ahora ya sabe con cuánto cuenta de dinero. Ya sabe con cuánto cuenta de aprobación. Entonces, ahora va a ir a ver si esa aprobación es suficiente para lo que usted necesita. Si le califican para 200, 250, 300 o le califican para 50 mil. Usted tiene que saber para cuánto le califican para que vea, tenga esa capacidad de ver qué hay disponible. Y como dice Diana, todavía usted no ha puesto en venta la casa y lo primero que tiene que hacer ahora es ver esas casas que están en el mercado porque puede ser que su casa valga 290 mil pero a usted lo aprobaron por 200 mil. Por supuesto, su expectativa tiene que ser un poco menos. Una casa de 200 mil pues debe estar en menos condiciones que una casa de 290 mil. ¿Me entiende? porque está midiendo el mercado actual. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Las casas que hay por 200 mil no me gustan, no me conviene vender. Y eso es una cosa que usted necesita saber. A lo mejor si lo aprueban para la misma capacidad o más de lo que usted está vendiendo. Entonces, por supuesto que si la casa vale más pues debe estar un poquito mejor. Si la casa vale menos pues debe estar un poquito peor. ¿Ok? El precio te va a decir en qué tipo de calidad de casa. También las áreas. A lo mejor cambiamos de área y te dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy por una casa mejor pero una área no tan buena como la que tenía antes. ¿Me entiende? Entonces, hay muchos factores que usted tiene que ver. Pero este paso es vea, se sienta conmigo como con el Real Estate y yo le empiezo a enviar casas al precio que la prestamista le aprobó. ¿Ok? Si no le gusta la casa pues no hay un buen motivo para vender. Si le gusta entonces viene el próximo paso. Pero antes de llegar a ese próximo paso ¿qué te parece? Tres numeritos. Yo me parece bien. ¿Qué me parece a ustedes? Sí. Entonces vamos a pasar a la rifa pues vamos a pasarle. Entonces mira, mientras yo saco números lo que necesito que tú hagas es que saques los boletos del mes pasado. Ok, listo. Así lo hacemos. Vamos a trabajar aquí juntos. Ok, producción, quítenos ahí y desaparecen un momentito para que no nos vea parándose ahí. Que lo igual. Es que son el mes de septiembre para los que se acaban de unir. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a quitar los meses de septiembre. Vamos a guardarlo porque en caso de que la persona que ganó no se comunique con nosotros. No tenemos número de teléfono, no tenemos nada, llave, TV, pero... No se ha comunicado todavía. Así que posiblemente para el próximo martes si esa persona no se comunica pues entonces mira, ahora sí está vacío, ok? Ahora sí está vacío. Sí, listo. Pues ahora vamos a ver, vamos a sacar tres numeritos en este momento. A ver, el primer numerito, ¿no? A ver, ahí, ahí. Ay, qué miedo. A ver, el primer número es el... El número uno. Número uno. Sí. Si tenemos un ganador, Eliab Ruiz. Eliab, felicidades, a ver, aplausos, aplausos, Un posible ganador. Un aplauso. Eliab Ruiz, ¿verdad? ¿Qué pasó con los aplausos coordinados? Los aplausos de partido. Nos fallaron. Ok, vamos a probar la producción, estamos listos. A la próxima, a la próxima, a la próxima. A ver, el siguiente es... El 39. 39. 39, 39, lo tiene, lo tiene, Nayes Rodríguez. Nayes Rodríguez, a ver, a ver, si el aplauso. Uno, dos, tres, y... aquí está tú, entrada a la rifa, va a entrar aquí su boletito. Recuérdense que tienen que darnos el número de teléfono, así que estos ganadores, por favor, envíenos su número de teléfono, porque si no, no tenemos cómo deslocalizarlos luego. en un mensaje privado, porque no quieren que todos se estén llamando. 65, lo tiene Eliab Ruiz. Eliab, ya está de fuerte hoy, vete a jugar la lotería. Entonces, bueno, no es un solo ganador. Solamente pueden ganar un boleto hacia la rifa por día, pero Eliab, la semana que entra, puedes hacerlo otra vez y puedes sacar otro boleto. A ver, otro más, uno más, uno más. 72. El 72, vacío. Vacío. puedo llevar arriba para el equipo si acaso se comienza una persona que se comienza. Ok. 32. El 32. 32. 32, lo tiene Heidi Alvarado. Un aplauso para... No es de Magañanes, es Alvarado. Ok, un aplauso entonces. There we go. ¡Ay! Heidi Alvarado, aquí está tu boleto, tu entrada hacia la rifa. Para aquellos que se están conectando en estos momentos, esto que estamos haciendo acá es la posible reservación a una noche completamente gratis en un hotel acá en Las Vegas, en la ciudad del pecado, la ciudad que nunca duerme. Y yo no he dormido. Sí, ahí estaba estresando por eso porque te fuiste de fiesta. No, no, No sé que no te fuiste. No, he estado desvelada porque hay una adición a la familia. Sí, esa cosa buena. Sí. Una bendición. Una bendición. Ok, entonces seguimos con el proceso de la venta y compra de una casa. nos quedamos en ver si hay casas a la capacidad que usted está aprobando. Vamos a decir que usted la vio que si hay casas, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Ahora sí ya. Ahora sí su casa puede ponerse a la venta y ahí hay un dilema porque si usted vio que le gustó una casa y no quiere decir que le vaya a mandar una oferta. ¿Cuándo va a ponerle una oferta a usted a la casa? ¿Cuándo usted va a poder comprar casa? Es decir, empezar a ver casas pero no solamente que verlas sino mandar ofertas. Hasta ahora no puede mandar ofertas todavía o no debería mandar ofertas porque si usted depende que venda su casa para poder comprar la otra porque necesita down payment y necesita costos de cierre y muchas veces no lo tiene. A veces no necesita de esta manera no necesita tener dinero ahorrado porque usted ya supuestamente va a recibir un dinero de la venta de su casa. Entonces va a poner su casa a la venta y bueno todavía aquí aún no va a mandar oferta no va a estar seleccionando la casa que este realmente quiere y por qué me va a decir Juan Carlos pero como como así no se preocupe ya usted vio que había casas si hay una hay más ok pero lo que quería ver es que ya usted sabe el tipo de casa que oscila en el precio y que ha visto dos o tres casas que posiblemente le gustan las casas entran y salen de mercado así todos los días imagínense que en el mercado cierran mensualmente entre dos mil a tres mil casas cierran en estos momentos hay entre cinco mil a seis mil casas en venta no quiere decir que haya cinco mil o seis mil casas en el precio que usted está probada pero hay bastante bastante casas en el mercado entonces cuando me va la pregunta es Juan Carlos cuando entonces puedo vender puedo ver casas y este es el problema ahí hay estrés pero si usted si usted está segura que bueno que haya habido algunas casas lo más probable es que vaya a haber otras casas ahora cuando empieza usted a ver casas va a poner su casa a la venta y bueno vamos vamos busque su nueva casa ya bueno aquí aquí quizás tenemos lo pusimos en el lugar que no era bueno esta es la otra que viene le damos para atrás después vamos a ver cómo es el procedimiento desde que usted se pone a buscar una casa hasta que yo le entrego la llave que es lo primero que vamos a ver lo primero que usted hace es mandar la oferta después lo que se llama E&D en su palabra en inglés que se llama el depósito temprano que tiene 24 horas aproximadamente para eso después viene la inspección que usted le hace para chequear que la casa tiene todos los requisitos que tiene después viene la evaluación o el appraisal que es cuando el banco le pide a un profesional que le diga ahí tiene el precio que lleva esta casa o está por abajo o está por arriba ok y entonces pum ahí está donde pongo la flecha esa en la evaluación es cuando exactamente usted puede empezar a ver casa y por qué por qué porque la mayoría de las veces aquí cuando ya estamos bien con la inspección es decir usted hizo la inspección usted le dijo mira yo quiero que me arregles esto esto se pusieron de acuerdo porque puede ser que me digan ¿sabes qué? hay problemas con la tubería con el techo con el aire acondicionado el guarajire tiene algún problema o el techo tiene algún problema me lo vas a arreglar a veces las personas dicen no la quieres la quieres así o si no y usted ni el vendedor está obligado a venderle la casa ni usted está obligado a comprarle la casa en muchas ocasiones en este punto bueno pero este caso es al revés porque en este caso estamos hablando del vendedor cuando va a empezar a comprar este es el proceso normal para cualquiera este es el proceso normal para cualquier tipo de compra ok si se va a caer una transacción en la inspección es algo frecuente de que se pueda caer si no se ponen de acuerdo el otro momento que se puede caer la transacción es en la evaluación o el appraisal si hacen la evaluación y la casa está por debajo muchas veces el vendedor ahí es flexible y dice bueno sabes que ok si vale 5 mil dólares menos yo me flexibilizo ahí también entra en negociación de los costos de cierre porque muchas veces a veces los compradores le piden costos de cierre que el vendedor le ayude con algunos de sus costos de cierre no es obligado pero todo se negocia pero ahora si bajó el precio de la casa la evaluación vino por debajo de lo que ay mi madre esa es ternochadera si vino por debajo del precio entonces se vuelve a renegociar entonces ahí está el punto donde muchas veces también se cae la transacción entonces una vez que llegue hasta este punto ya tenemos una cosa más segura ya decimos ya la casa si se va a poner a la venta entonces es cuando la persona ya puede empezar a buscar su casa porque ya sabemos que su transacción está bien segura te imaginas que tú empiezas a buscar casa y dependes del dinero de tu casa y se te caiga la transacción en este punto entonces tienes que es un estrés total sí entonces bueno aquí en este punto es que usted empieza a buscar porque todavía queda un paso importante que es la aprobación del préstamo supuestamente usted quiere doblechequear que el préstamo esté bien Diana nos estaba diciendo que a este punto usted quiere también una aprobación de D.U. que es una aprobación del banco ¿no? es un sistema sí el sistema del banco entonces a este punto usted quiere chequear que todo pero te imaginas te imaginas cuando cuando tienes un juego de dominó que pones una ficha atrás de la otra si algo sale mal aquí todo sale mal y tiene que empezar todo de nuevo entonces usted quiere estar seguro de que el préstamo tanto suyo como de la persona que está comprando su casa estén bien seguros y bueno y que esperar por eso hasta esta evaluación final porque a partir de esta evaluación ya casi tenemos un 59% de que todo va a salir bien sí ok entonces que viene el proceso después después viene la caminata bueno la evaluación del préstamo que esté todo bien la caminata final y el cierre y después vengo yo a entregarle la llave y es la llave dorada y la llave dorada y la botella dorada y el diploma dorado entonces bueno ese es el momento exacto después de la evaluación que ya tuvieron un acuerdo pum eso es lo que tendríamos que esperar y bueno después ahí es cuando venía lo que busque su nueva casa ahora sí se busca entonces bueno Diana nos puso aquí un comentario pero dice sea el comprador que quisiera tener y sea el vendedor de quien quisiera comprar aplíquenos un poco bueno igualmente hay que considerar estamos cuando uno está vendiendo y comprando a la vez hay diferentes puntos que se tocan acuérdese igualmente si ya es dueño de casa y va a vender acuérdese cuando usted compró la casa los vendedores que trabajaron con usted los que no la situación por la que pasó entonces usted como vendedor considere bueno si el próximo vendedor me hiciera esto a mí cómo me sintiera yo o qué me gustaría ver que ese vendedor hiciera por mí entonces a eso me refiero de que hay que considerar los dos lados de la moneda las dos personas este y sabes qué pasa que muchas ocasiones me dicen sabes qué yo no quiero dar costos de cierre pero cuando quiero comprar están pidiendo los costos de cierre entonces hay que ser justos si quieren gastos de cierre entonces también estén dispuestos a darlos igual como comprador cuando una persona le esté comprando la casa a usted considere bueno yo como comprador me gustaría ver esto esto es lo que me gustaría hacer entonces de los dos lados considere lo que usted quisiera ver por en su experiencia entonces igualmente dele la misma experiencia a la otra persona claro que sí y muchas veces tengo muchos vendedores que ahora es muy buen momento para vender su casa en estos momentos porque le va a estar sacando muy buen dinero que a lo mejor en otro momento no le va a poder sacar en este momento muy buen momento para vender y muchas veces me dicen ¿sabes qué Juan Carlos? pero cuando yo compré yo no di a mí no me dieron un costo de cierre pero cuando usted compró las casas estaban bien baratas ¿me entiendes? entonces una cosa a veces una cosa por eso es que a veces se llaman mercado de vendedores y mercado de compradores porque si usted está vendiendo ahora es porque es muy buen momento usted le está sacando mucho dinero en el momento en el momento donde usted compró las personas que estaban vendiendo pues no era muy buen momento para ellos vender entonces mucha gente compraron casas en short sale mucha gente compraron casas en foreclosure entonces no era ese buen momento para comprar entonces ahora usted va a tener que ser un poco flexible y este momento en este mercado usted me está preguntando bueno ¿qué mercado es este? este es un mercado que está en una transición de vendedor para comprador y está en un balance donde la mitad de las casas que hay en un mercado yo les puedo enseñar a una yo les puedo si usted me dice bueno en su casa a la milla yo puedo ver quiénes y quiénes no dieron dinero para ayuda de costo de cierre en este momento cada vez que hago eso la mitad o más dieron costo de cierre oh wow eso es lo que estamos haciendo ahorita y eso eso es lo que tiene que tener en cuenta que no necesariamente usted tiene que dar costo de cierre pero hay mucha gente que sí entonces si usted no está dando él se va a ir para la casa de la esquina y se va a ir a lo mejor para que dé costo de cierre no tiene que darlo va a haber un momento donde casi va a ser obligado dar costo de cierre es cuando la casa está un poco más lenta pero la casa en estos momentos no es tan tan lenta está en un momento donde está bien carita la cosa puede ser que se ponga más cara porque siguen subiendo los precios pero como se dice los costos de cierre pueden ser negociables ok solo porque se está ganando muy buen dinero y los intereses están muy buenos ok entonces yo creo que ya llegamos al punto final al final vamos a sacar tres boletitos más porque hay que recuperar de que nos tuvimos aquí la semana pasada listo yo concuerdo contigo ok bueno entonces tres boletitos más listos listos ¿listos? ¿producción? ¿producción? ahí va recuerden dejar sus números de teléfono a aquellas personas que están ganando siempre mándenos un texto con su número de teléfono ahí aunque no si puso su número yo haría yo pondría mi número de teléfono por si la mosca mira no tenemos el número de teléfono de Luis a ver listo listo tengo el número el número tres Heidi de Magallanes claro que sí Heidi de Magallanes felicidades a ver ese aplauso es un aplauso y Heidi acaba de análisis de una reservación el problema es que Heidi no se pierde un programa es una de nuestras top fans y por eso gana muchos muchos premios aquí usted tiene mucho que ganar y si le digo algo que no tiene nada que perder mucho conocimiento y el conocimiento en Real Estate es dinero ok un más un más 24 24 Mari Zelaya felicidades a ver vamos a ver Mari Zelaya aplauso si 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 el aplauso falta falta el aplauso uno más saludos uno más reina n perez reina n perez Felicidades Reina y gracias por estar con nosotros Cada semana Ok, entonces ahora sí Llegamos al final Muchísimas gracias por estar conectados Ya sabes Puedes conectarte con nosotros todos los martes a las 12 del día Los jueves a las 12 del día Y el sábado a las 3 de la tarde Donde vas a estar Recibiendo mucha información de cómo hacer dinero Con Real Estate Y aparte te puedes estar ganando lo mismo Una reservación que un regalo Para tu casa Como nuestro amigo José López Recuerda que nadie, nadie te da más Que aquí en este programa de Aprende y Gana Con Juan Carlos y Diana Así que nos vemos en el próximo video Gracias Adiós, gracias por venir Oye, te pusieron las rayas en la cara ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.